El día de ayer, ¿cómo fue el hecho de regresar a tu casa? ¿Cuántos meses fue que pasaste? Siete meses de sufrimiento duro. Todavía la voz la anda afónica por la golpiza que le dio el sistema penitenciario. ¿Cuándo le dio esa golpiza? El 19 de febrero. ¿Por qué? Por orden de Venancio Alaniz. ¿Por qué lo golpearon? Solo por el hecho de cantar el himno nacional. Eso es un delito duro para ellos. ¿Con qué lo golpearon? Con tonfas, con golpes, patadas, sin número de cosas. ¿Y le lanzaron gases también? Gas lagrimógeno, gas pimienta y las cosas que sí tuvieron represión con nosotros respecto a cantar el himno. ¿Te desmayaste? Dos veces convulsioné. Mi familia supo, tengo quebrado el diente por dentro. Y fue duro, fue un sufrimiento duro y pues Dios hizo el milagro de esa carne. Esto se lo debo a Dios primeramente. ¿A vos también te impresionó que te hayan sacado, te hayan traído? Claro, yo no pensaba. Yo más bien pensé que me estaban trasladando a la celda 300 porque en mi caso ha sido bastante sonado. Yo pensaba que iba para la 300, pero sin embargo pues Dios hizo el milagro y no creía todavía que venía libre. ¿Qué pensás hacer ahora de tu vida? Esperar que esto cambie y seguir mi vida normal. Dios primeramente me cura y esperar que este sistema cambie para seguir sirviéndole a mi pueblo. ¿No sabes todavía si vas a trabajar? Ahorita creo que estoy en circunstancia de trabajar, me tengo que autocuidar. ¿Va a reposar? Sí, a reposarme. Ahora, ¿cuáles son los otros miembros de tu familia que no le dieron libertad? Está Reymundo López. ¿Reymundo López? Reymundo López, ese es mi cuñado, está mi padrastro Alejandro Bermúdez y está mi otro amigo que se llama Wilmer Valtodano. ¿Estaban en la misma celda con vos? Sí, en la misma celda y pues se quedaron sorprendidos porque yo salí y ellos se quedaron. ¿Qué te dijeron?